su obligación de acudir al Consejo o elevar un informe por escrito. Hace más de un año que el Secretario de Protección Ciudadana no va al Consejo Deliberante. Él dijo que concurría, que iba, cuando lo invitaban. Hace más de un año que no va al Consejo Deliberante. Ni a las comisiones tampoco. Ni a las comisiones tampoco, no necesita invitación, tiene la obligación normativa de ir. Nosotros gustosos de recibir a todos los secretarios más de unas cuestiones que se plasman en los medios se pueden solucionar en una reunión de comisión sin perjuicio de que es importante decirlas también frente a la sociedad porque es la obligación que tiene el funcionario de acudir a esa comisión para explicar cómo va el Sistema Integrado de Protección Ciudadana que, recordemos, es una Secretaría que ha tenido fondos propios provenientes de la creación de la tasa de protección ciudadana. Hace unos años se creó esa tasa para tener fondos afectados. También se mencionó a la mañana respecto del uso y ejecución de esos fondos. No se dijo a ciencia cierta cuál ha sido el nivel de ejecución de esos fondos. En el último informe económico financiero que brinda el municipio de Tandil hay fondos afectados de libre, digamos, disponibles en las cuentas del municipio de Tandil. Hay más de 23 millones respecto del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad. O sea, hay 23 millones que no se han, digamos, que lo hemos pagado nosotros en la tasa y no se han ejecutado, no se han utilizado. Efectivamente. Bien, nosotros, si bien no lo dijo abiertamente, pero intuimos a partir de lo que decía que hay proyectos, digamos, para los cuales está destinada esa plata. Eso, pregunto, porque había salido a licitación un espacio físico para colocar la Secretaría de Protección Ciudadana y un centro de monitoreo. ¿Puede estar guardado para eso? Definitivamente. Si es así, ¿es lícito? A ver, hay dos fondos. El Fondo de Protección Ciudadana a nivel provincial, que este año dejó de venir, pero vino a nivel provincial y fue también subejecutado y parte de ese dinero también está disponible en el municipio de Tandil, y el Fondo de Protección Ciudadana a nivel local. Esos dos fondos, los dos fueron subejecutados. ¿Cuál es...? ¿En total suman 23 millones? En total suman 23 millones uno, y el otro va a ser ejecutado, viene siendo ejecutado en la mitad de los 83 previstos. O sea que la disponibilidad de eso probablemente sean otros 20 y pico millones, porque el informe de la situación económica financiera es que llevan ejecutados la mitad. Entonces probablemente a fin de año quede un volumen de ese mismo tenor. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que se hace con esos fondos? Se los pone a plazo fijos, generan intereses, y el municipio va trabajando ese dinero y también... ¿Perdón, y esos intereses a dónde van? ¿Se afectan al mismo fondo? Ya decidió el Tribunal de Cuentas que tiene que ser parte del principal, llamémoslo. Bueno, ¿qué pasa? Efectivamente, no lo mencionó el Secretario de Protección Ciudadana, pero el municipio de Tandil llamó a licitación para la adquisición de un edificio de operaciones inteligente de más de 800 metros cuadrados, con distintas salas de reuniones, con centros, con lugares de trabajo, con salas de fumadores, con... con cocheras de 120 metros cuadrados disponibles, digamos. Es un edificio más que ambicioso. No conozco dependencia municipal con esas características. Ahí iría el Centro de Protección Ciudadana y el Centro de Monitoreo, en principio. Ahí iría... sería un centro de operaciones inteligentes. Y puede estar ubicado en cualquier lugar de la ciudad. No, la licitación que se llamó en la 47 del 2017, pedía que sea dentro del casco urbano en la delimitación del Valle Avellaneda, Colón... Las cuatro avenidas amplias, digamos. Las cuatro avenidas amplias. Entonces, bueno, ahí está... Es más caro ahí. Para eso están los millones reservados. Es más caro. Pero un centro de monitoreo no puede estar en un lugar un poco más barato. Sería estratégicamente mejor, digamos, no solamente por la cuestión económica... Sí, tiene que llegar la fibra óptica, ¿verdad? Pero hoy llega la fibra óptica a cualquier parte. Bueno, ahí es otro tema. Es menos costo llevar una fibra óptica a un lugar más alejado que pagar en el centro un edificio de cuántos metros cuadrados. Claro, de 800 metros cuadrados. Pero hoy donde hay una cámara hay fibra óptica. Sí, claro, por eso está por todos lados. Entonces, esa no es excusa para que estratégicamente esté funcionando en otro lugar. Más barato, de más fácil acceso e incluso para mejor circulación de quienes trabajan ahí y para efectivamente un centro de operaciones. Digo, ahí está parte del dinero que se le cobra al vecino en la tasa de protección ciudadana. Entonces, todas estas cosas son las que queremos conversar en el Consejo. Por eso el Bloque Integrar ha presentado un proyecto pidiendo informes. Por eso Unidad Ciudadana también se ha manifestado. El Alerta Tandil, digamos, el Alerta Tandil es un sistema que también se mencionó a la mañana. Es un sistema que se ha contratado una empresa de afuera, que no se ha explorado los vínculos locales respecto de la CEPIP, a ver si efectivamente pueden prestarnos ese servicio, de qué manera podemos ir avanzando en un vínculo para otras cuestiones que también necesitamos a nivel Tandil, no solamente para protección ciudadana. Sí, que me da la sensación que Alerta Tandil quizá, a ver, todavía puede ser que cambie, pero no ha tenido la utilización por ahí que se esperaba, y además por la inversión. Bueno, sí, efectivamente, se han dicho, nosotros no tenemos los informes, no tenemos los números ni certezas respecto de cuáles han sido los vecinos que se han incorporado a la plataforma y que han utilizado o han necesitado esa aplicación. Digo, pero Alerta Tandil costó 2.600.000 pesos al ciudadano de Tandil. Bueno, ahí no nos supo decir muy bien, Atilio, cuánto había costado. Bueno, los números son dichos del Intendente cuando anunció la... 2.600.000 pesos costó el contrato de Alerta Tandil. Facundo, te agradecemos mucho, otro día seguimos charlando con más tiempo, pero queríamos tener por lo menos una opinión tuya de lo que había pasado aquí hoy en el ECO Multimedios. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Facundo Llano, concejal, justicialista, charlando con nosotros.